Defendió a Canelo, Terrible Morales asegura que Juan Manuel Márquez critica tanto a Canelo porque está resentido, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Eric el Terrible Morales salió a defender a Saúl el Canelo Álvarez de las más recientes declaraciones que hizo el Dinamita Márquez contra el campeón unificado de Guadalajara, donde Márquez arremetió con todo contra el Canelo tirándole hasta con la cubeta y dichas declaraciones causaron un revuelo y una polémica increíble dentro del mundo del boxeo, cosa que hizo que el Terrible, quien enojo, ha venido haciendo declaraciones provocativas contra Márquez, saliera y le dijera alguna de sus verdades a Juan Manuel, donde en pocas palabras morales le dice al Dinamita, estás resentido con la vida. ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones polémicas que hizo el Terrible contra Juan Manuel Márquez? ¿Esto por haber demeritado la carrera de Saúl el Canelo Álvarez? Si es así, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones del Terrible Morales contra Juan Manuel Márquez, quien como sabemos, hace un par de días se hizo viral una entrevista donde Márquez prácticamente lo que hace es solamente demeritar la carrera de Saúl el Canelo Álvarez, pues el Dinamita apareció diciendo que Canelo jamás iba a ser el mejor boxeador mexicano de la historia. Se puso por encima incluso Márquez del de Guadalajara, ya que Márquez dijo que Canelo no se ha ganado ninguno de sus campeonatos como lo hizo él en sus tiempos, peleando contra los mejores. Declaraciones que rápidamente crearon una ola de polémica entre expertos, fanáticos y analistas del boxeo, pues una voz más que autorizada, para ser honestos, estaba diciendo una vez más que Canelo no era el mejor boxeador de la actualidad y mucho menos el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Una locura, pero bueno, pues para el Terrible estas declaraciones estuvieron mal y fuera de lugar por parte de Juan Manuel Márquez, quien según Morales, está resentido con la vida, y ese es el por qué está tirando hate contra el Canelo, estando retirado ya del boxeo, y en vez de disfrutar su retiro y todo lo que le generó su carrera como boxeador profesional, en vez de eso está al pendiente de qué hace o qué no hace, Saúl el Canelo Álvarez. En fin, estas fueron las palabras exactas de Eric el Terrible Morales, saliendo en defensa del Canelo Álvarez y disparando contra Juan Manuel Márquez. Si va a ser ídolo, Canelo o no va a ser ídolo, es una decisión del público. Nosotros los boxeadores no podemos decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos, todos tuvimos una administración de carrera para bien o para mal, con peores o mejores rivales, todos tuvimos algo que nos hizo dar el brinquito o una pelea fácil, eso también lo tuvo Juan Manuel Márquez, y no se puede quejar. Y la decisión de que Canelo es ídolo o no, es una decisión netamente de la afición. La carrera de Márquez le costó mucho trabajo, pero no por ello tiene que demeritar a los demás, Márquez está muy resentido con la vida por las declaraciones que da. ¿Qué opinan de las declaraciones del Terrible Morales? El excampeón mexicano de Tijuana salió a remeter con todo contra Juan Manuel Márquez, y la verdad tiene puntos muy válidos en su declaración, porque Márquez no es quien para decidir si Canelo es ídolo o no va a ser, pero claro que sí es una voz autorizada para hablar de boxeo, pero no por eso puede demeritar o decir que una carrera de un boxeador es buena o mala, y sobre lo de estar resentido con la vida, creo que más bien podría ser una frustración de Márquez contra Canelo, pero yo ya les hice y les hablé de esto en un video, si quieren saber todo acerca de esto que les estoy comentando, vayan a ver lo que se los recomiendo, porque ahí les explico cómo empezó y por qué toda esta polémica que están protagonizando ahorita, Canelo y el Dinamita Márquez, y sobre las declaraciones del Terrible en defensa del Canelo, creo que eso habla muy bien de un ex peleador, que sabe aceptar y reconocer la carrera de otro peleador, y como les digo, sabe aceptar más que nada, por qué no, cuando un peleador tiene o está haciendo una mejor carrera que tú, cosa que al parecer Márquez no sabe o más bien no quiere hacer. Con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios, sobre estas declaraciones del Terrible contra Juan Manuel Márquez, en defensa del campeón de Guadalajara, y aquí les pregunto, ¿estará Márquez resentido con la vida como Morales dice? ¿O más bien siquiera esa será la razón del por qué, en cada ocasión que tiene el Dinamita, le tira hate al Canelo? Nos vemos en la próxima, adiós.